Bienvenidos a la nueva sesión de psicomotricidad. ¿Estáis listos? Tenemos que hacer lo que nos digan los animales. Las maniquitas con manchitas te invitan a correr a cuatro patitas. ¡Vamos! Todos a cuatro patitas. Dice el señor elefante que corras hacia adelante. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! El cabrito manolito quiere que te agates un poquito al suelo, chicos. Dice la mariposa Luisa que batas los brazos deprisa, deprisa, deprisa. El cocodrilo Emiliano dice levanta una mano. El conejito feliz quiere que te arrastres como una lombriz. El ratón Pepón dice que soltes un montón. Dice el señor Don Gato que aplaudas con los zapatos. El unicornio Blas quiere que saltes diez veces más. Dice el caballo Ramón que grites como un león. Dice la jirafa Renata que levantes una pata. Y finalmente los ositos quieren que nos relajemos cerrando los ojitos.